You know I'm just a flight away, if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por ti? ¿Oye vías lo que flaws? Walequín La con no I am the yeast of thoughts and mind Ooh, ha ha ha, mmm Plenty, simply delicious ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!